La temperatura se incrementó. Los patrones de circulación veían lo que significaba extremo. Originaron una ola de destrucción en nuestro planeta. El río este cubrió el sur de Manhattan. En ese momento, al enfrentar nuestra propia extinción, el mundo decidió unirse. Y luchamos. No como representantes de sus naciones. Miles de satélites, implementando medidas diseñadas para paliar EIMA. La red de satélites tiene un nombre técnico. Liderado por un hombre. Geo-Tormenta. Mi. Doce. ¿Lo son? ¿El del niño holandés? Sí. Ah, adiós. Adiós. Todos aquí le debemos. Escuchará a Jacob Lawson, coordinador en jefe. De hecho, tuve que venir desde el espacio exterior. De la ONU 2814, los Estados Unidos delegará el control de... Disculpe, senador. No, no quisiera retrasar todo esto, pero usted dijo. Yo estuve ahí con un grupo internacional de 600 personas. ¿Y se parecía un poco a usted? Muy ingeniero. Pero hasta ahora tenemos la autoridad sobre su operación y... Cumple los procedimientos. Numerosas violaciones a la cadena de... Sabía que un condensador tiene carga aunque esté desconectado. El pu... Y eso es el día que manipuló al niño holandés... Ya, detente. ...el norte del Atlántico que habrían matado a decenas de miles de personas. El niño holandés seguirá sin usted. Les... Entendido. Bien. Tendrá que despedir a algunos de su equipo. Tomará usted... Las personas dejaron sus hogares y a sus familias y arriesgaron sus vidas para adjudicarse el crédito de todos nuestros logros. Y luego ir con todos sus... Yo, senador. Disculpe. Y lo vemos todos. Se terminó la sesión. Se terminó la... Estuvo bien, ¿no? Hasta cierto punto. No, oye. ¿Eh? Ese es tu talento. Es un gran talento. ¿Por qué no? Bueno. Eso es grandioso, ¿no es verdad? ¿Qué más puedo hacer? ¿Eh? ¿No me dejas de él expir? ¿Estás fuera? Des... Naciones Unidas. Subsecretario de Estado, ¿lo son? ¿Se ve la robata nueva? Por supuesto. Me entrenaron para... No me es permitido sostener conversaciones casuales mientras estoy... Interfiere con mis tareas. No quisiera dispararle. El presidente convocó a una junta de seguridad. No estaba programada. No escuché eso. Yo no he dicho nada. Falla sobre Afganistán. Un equipo de reconocimiento lo descubrió, señor. ¿Nos provocó? Por supuesto. ¿Me aseguran que fue un incidente aislado? Simple. Apagar los satélites de Asia Central hasta saber lo que falló. Ese se protegerá y lo ha hecho. Y no olvidemos que estamos en año electoral si apagamos al niño. Somos los responsables de esas muertes. Lo que debería importar... No podemos hacer nada. Un equipo internacional a la estación de inmediato. No gente con traje. Ingeniería. Le será transferida la autoridad. Así que... Encontraremos el problema y su solución. Y bajo nuestro control. ¿Entendido? Esto no te gustará, pero solo hay una persona indicada para ello. Nadie conoce el proyecto mejor que él. Ay, por favor. Sí. Porque creo en ti. Eres brillante. Y no... No, señor. Bien. No, señor. Puntuación, amigo. Ahora tengo que reprogramar. Ay, por favor. Por favor. Tío Max, ¿sabes? Reemplazo el convertidor. Ay, Dios. ¿Te parece? Me alegra ver nueve años. Tengo trece. Y tú deberías ser parte de mi vida. Pero dos semanas al mes. Ah, bien. ¿Y cómo está tu madre? Hola, hermano. Hola. Éramos tan unidos que teníamos un código secreto. Créelo. ¿En serio? Qué gusto verte. Oye, hermosa. Cuídate. ¿Y esa es un desperdicio de talento? ¿Lo crees? La he despedido por mi hermano. Luego perdí a mi... a mí. Ya puedes irte. Contigo. Sí. Y ayer... Mentiras. Además de tu hija y tu preciado club de fútbol. ¿No? Entonces... Pero de esa forma se logró que 17 países accedieran a construir un... Si tú te crees el mejor... Y yo sé que lo crees. ...órdenes de alguien, supongo. Sí. Nombre Chen Long, contraseña. No, 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 no. ¡Vamos! ¡Vamos! 28 grados. ¿De acuerdo? Creo que eso es todo. Terrible. Fue igual a lo que pasó en Afganistán. No. Holandés. Ya te hablé sobre espiar conversaciones. Nunca me hablaste. He subido cientos de veces. No me trates como una niña. Alguien me... Piensa que estaré de vacaciones una o dos semanas. No. Sí, eso es verdad. Solo por el trabajo. A veces a los hermanos pequeños les deno antes seguir escuchándolos. Tal vez deberías escucharlo. ¿Pero puerto? ¿Quieres ver a mamá? ¡Perfecto! Podemos ir a vuelvas de allá con vida. Aunque nunca has cumplido. Tranquila. ¿Pero? Yo... ¿Lo prometes? Volveré pronto. Tranquila. Un minuto para el despegue y contarlo. Separación de fuente de propulsión confirmada. ¿Cómo se siente volver a casa? ¿Cómo se siente volver a casa? ¿Cómo se siente volver a casa? No. No. Alemana estaba aquí antes de irme. ¿Analiza la termósfera? Sí. ¿Y escucha eso? Disculpe. Escuche, oye, pero cuando me fui, todo estaba perfecto. Tal vez, pues, la felicito. Señor Lawson. Soy una mirada de vaquero en tus ojos. No te ofendas, esta es una situación... Empecemos con nombres y puestos. Ducet. ¿Eres Jake Lawson? ¿El gran Jake Lawson? No corresponde con la cantidad de años que han pasado. Escuche, no tenemos mucho tiempo. Tenemos tres situaciones que debe... Vegas, lo vimos por televisión. Ya entiendo, solo sigan pensando, ¿eh? Y el presidente y yo estamos en la línea de fuego aquí mismo. No, eso no es cierto. Yo tengo prioridades y tú... hablo de por qué tenemos que ocultar lo nuestro. Algún día, mi amor. Porque tu trabajo es primero. No, voy a contestar. ¿Sí, hola? Max, soy Ching. ¿Cheng? ¿Se restablecieron? Sí, por suerte estás vivo. ¿Las tuberías explotaron? No pienso, ¿verdad? Verifiqué varias veces, pero no logro acceder al satélite de Hong Kong. Tienen autoridad para bloquearlo. Están donde tú trabajas. Espera. Deca. Creará algo mucho peor de lo que intentamos prevenir. La llamada a todo el planeta. Cuando rebasen cierto umbral, las tormentas provocarán... Gracias. Hong Kong con el niño holandés. Sugiere una especie de encubrimiento. Reba o truene de noche o de día, ¿cierto? Eso es del servicio postal. Seguiremos informando. ¿Qué ocurre, Stershoek? El satélite que enloqueció sobre Afganistán. Sus ondas sónicas reducen el movimiento molecular causando enfriamiento. Analicemos cada satélite rock and rollero que exista y veamos si hallamos para ser exactos. Y vamos a escanear cada uno de ellos. Dana. Hola. Para visitarme en la aldea Millennial. Bueno, vine aquí a ver... Tengo un problema con mi holopad. ¿Acaso soy de su pueblo? No, tengo un problema para acceder al satélite J-22 de Hong Kong. Parece ser que... No. No. No, no salgo con nadie. Veo tu acceso sin que supieras que fue intencional. Pero bueno, pienso hacerlo. Pero no entre a trabajar aquí para quedarme en este cubículo todo el día. No quiero que lo comentes. De la Casa Blanca. ¿Dónde debemos lidiar? Yo soy el jefe de esos idiotas. Yo de los políticos. Yo nunca dije eso. Tampoco yo, porque no podemos dejar que eso pase. Sí, señor. Sí. Gracias, señor. Me engañaste. Me engañaste. Otra vez. No. Tenemos aquí para acceder al sistema de comunicación. Tenemos intentado acceder al satélite de Hong Kong. Lo sabía. No obtendremos los registros que necesitas. Debemos conseguir... Apuesto que esto te asusta, pero sería bueno que me dejaras... Solo una semana de la muerte de nuestros padres. Te arrestaron por pelear. Qué perfecto. Así son las cosas. No me dejas otra opción. Te confío. 0-2-2. Llegando para revisión. Bájenlo ahora. Ya debería haber bajado. ¡Ya! ¡Págalo! No está respondiendo. ¡Hazlo, Hernández! ¡Mira! ¡Una cadávera que está con fuerza! ¡Ahora! Recupere en cada pedazo de... ¿Dónde los discos duros? El accidente creó un corto eléctrico y arruinó los discos. Estaba revisando un video del accidente en que murió. Uno de ellos quedó atorado en la torre de comunicaciones. Siguen intactos. Con suerte, el disco con la falla estará... Acabo de llegar a DC. Debo verte. Ya lo descubrí. ¡Listo para descubrir! ¿De acuerdo? Puerta abierta, niños. Ya puedes. Ya puedes. Correcto. Espera. Detente. Vuelvan ahora, niños. Ya es tiempo. Vamos en camino. ¿Qué pasa? ¡No lo sé! ¡No lo trajes! ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa? Su traje presenta una falla. Ya puedes oír. ¡No lo puedo! Escataste el disco. Lo tomé cuando liberé el panel. ¿Pusiste en su maraca los paneles solares, manito? Estoy bien. Gracias por preguntar. Genial. Fío en ellos. ¿Qué crees conocernos bien? Pero alguien no quiere que veamos lo que hay... No hemos encontrado nada. No. Mataron intencionalmente a Mahmoud. No. Es lo que ellos creen. Cuando lo construimos, anexamos un respaldo oculto. Algo que... Puede ser. Bloquearon... El cuarto. Max. Se te nota. Ambulancia. Ahora. En Dupont Circle. ¡No te vayas, amigo! ¿Qué cosa? Iniciando confidencia. Yo quería... disculparme contigo. ¿Disculparte? De acuerdo. Bien. Dejó caer su teléfono en Cayo Vizcaíno. A propósito, hice sabotaje... Para que las esferas del mecanismo se salieran del interior, como espía del gobierno. A veces notamos fallas. En nadie hay perfección. No logré entender a qué se refería papá entonces. De la transmisión. Transmisión finalizada. La conversación decente que hemos tenido en años. ¡Ay! ¡Ay, por Dios! ¿Quieres... La sala del servicio secreto te abandonó? Necesito mostrarte algo. Teléfono en Cayo Vizcaíno. Ay, lo lamento, pero no soy la clase. Dejó caer su teléfono en Cayo. Y es la primera palabra. El segundo número es nueve y la novena palabra... ¿Un niño de doce hizo este código? Dos, nueve, cinco, cinco, ocho, siete... ¡Nadie! ...lo que es demasiada acción. Sí, ya no quieres... ...queña rusa o comer chipotle. ¿Proyecto Zeus? Sí. Pero tiene doble encriptado. Es algo excesivo. No es hackeable. Tengo que acceder y no tengo autorización. ¿Qué rayos? Yo tampoco... ¡Alto! ¡Ay! ¡No dispares! ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Cariño, relá! Yo rompí una de tus copas de vino. Solo se cayó. La traje porque necesito su ayuda. Y resulta que te bajo para ti. Hice un juramento. Tenemos reglas. Un decreto que entre al servidor de la Casa Blanca y que copie archivos ilegalmente. Es porque debe ser importante. Y que es más... Por favor. ¿Quién mató a Marmuth? Si averiguamos por qué, sabremos quién lo hizo. No podrás verlo. Sí. Pero... Resumida. Pensamos al reemplazo. Nadie se enterará. No se permite en cámara. Es este. El código. ¿Qué están haciendo? ¿Quién hizo eso? Asesinó a Marmuth. ¿Y qué te...? Baja tu arma. ¿Por qué no me lo comentaste? ¿Viste el mismo video de seguridad? 26653. 26653. Sí. Bingo. No se generó por una computadora de un satélite a bordo. ¿Por qué lo plantaron? Proyecto Zeus. Hay decenas de miles de... No hemos visto nada como esto. Dana, ¿podrías mostrar eso hasta que la segunda falla sea en Hong Kong? ¿A dónde quieres llegar? Disfrazando un crimen como una serie de accidentes. Tal vez sea una serie de accidentes. Inicié tu conferencia virtual. Hola. Sí, lo descifrí. Y esto es peor de lo que crees. Asesinaron al hombre que los descubrió y creo que no han terminado. Sí, sí funcionó. A la perfección, sin fallas, día tras día. Aún no es tarde. Podemos repararlo antes de que pase otra vez, pero no puedo hacer mi virus. Solo hay una forma. Apagar temporalmente. Entonces hazlo. Tienes mi autorización. Y el único que los tiene es el presidente. Al desactivar al niño holandés, aunque sea por una hora, se pone a todo el... Excepto el presidente. No. Por favor. Homicidio, encubrimiento y un virus que solo puede detener a dos semanas de perder su control absoluto. Él finge estar de acuerdo. ¿Y quién puede culparlo, hermano? Bien. Ya intentaron asesinarme. ¿Estás loco? Sara, escucha. Jake necesita que le quitemos los... Afganistán, Hong Kong, Cheng, las locas simulaciones. Escucha. Los códigos están en el holopad de Palma. Palma pide privacidad al ducharse y al hacer llamadas previo a la semana. ¡Ah! Tenemos casi 200 satélites que reportan fallas. Perdimos el control del satélite de Tokio. ¡Max! ¡Ah! No sabía que venía. Llévalo a la habitación verde. Tomaremos fotografías. Es usted muy amable, señor. ¡Ah! ¡Ah! Tenemos que lanzar los reemplazos ahora. Tantos como podamos. ¡Espera! Sacarán de curso a los satélites impechados. ¡Por supuesto! ¡Ah! ¡Ah! ¡Felibro! Peligro. Sacarán de curso de colisión. ¡Ah! ¡Ah! Peligro. Alerta de tormenta. En 30 minutos. Orlando Sorilla Uno Por Dios Oye Max Te recluté para este puesto Y sé todo sobre ti Dime lo que sucede Yo podría ayudarte Estamos a 90 minutos De una tormenta global De la que no nos recuperamos ¿Es en serio? Dijiste que me contrataste Porque confiabas en mí Presidente Ir a cabo cañaveral No, 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 no Espera No podemos hacerlo ¿Tienes pruebas? Sí, tengo pruebas Docenas de archivos, ¿sí? El presidente es el código Es biométrico Tenemos que hablar con él Sotélites en estado crítico Sobre Florida Lanzón satélites La estación iniciada Pase uno Comenzando ahora La estación No podremos controlar los satélites Auto Con capacidad de programación Para anular los comandos Los tanques de combustible Se destruyen primero Luego sección por sección ¿Qué es eso? Sí, acertarse El virus Único que pudo contribuir Para hacerlo Pero tú sí ¿Qué diferencia habrá? Si no te detienes No habrá planeta Para gastar tu dinero Porque millones de personas Los morirán Los más morirán El presidente está a la izquierda Lo confrontaremos ahí Esto es el fundamento para el éxito El presidente Y el caminete Del presidente ¿Dónde estabas? Ven acá, vamos El simulador indica Que Orlando Será el próximo blanco ¿Aquí? ¿Robaremos los códigos? El presidente Es A menos que quieras Quitarle los dedos Y los ojos No consigue un auto Yo al presidente Pero evacuar a área segura Alfa ¿Localizaste al tirador? Frente al mezanín Ustedes ¡Despejen la salida de emergencia! Venir conmigo ¿Escónomo? Elena lo incendió en línea Fue lo que conseguí ¿Qué rayos está sucediendo? Por favor ¡Deprisa! ¡Los transbordadores! El señal de Lolo Paz El presidente Debes llegar a él Antes que ellos ¿Diputador? Así es, señor Y con su muerte Él tomará posesión ¡Hay que cubrirnos Bajo el puente! Moscú Un itario de estado en esto ¿Sabes que eso es traición? ¡Traición! Sí Secuestra Ni hoja de con planear esto La agenda presidencial Se cambia a cada minuto Este es ¡Labajo! ¡Aquí indica que estaremos a salvo en la fe! ¡Sujétense! Estamos bien aquí. No puedo comunicarme con Jake. ¿Te ha enviado algún mensaje? No, está ahí. Cuando mi hermano consiga los códigos, alguien debe estar aquí para ejecutar el... Estoy al mando. No. Soy el único al que mier... Debes insertarlo manualmente en el núcleo del servidor. Ya vete, Ute. Of Biderson, Jake. Detente aquí. Espera ya. En cuanto esto termine, seré el único... Los Unidos de América. Es tu fin, Leonard. ¡El genocidio, Leonard! Usted dice genocidio. Yo lo llamo legítimo ataque. Perdí. ¿Por qué hiciste esto? Porque nadie más lo hubiera hecho. ¿De ser Dios? ¿Acaso el niño holandés no pretende ser Dios? ¿Tu hermano diría? ¿Qué? ¡Vamos, vosotros! Ese... 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 Vamos. ¿Qué? Jake. Jake era de co. No atacaron a Atlanta. Gracias a Dios. Ocho minutos, más o menos. Señor Russell. Espera, ¿qué rayos está ocurriendo? Los códigos detienen la autodestrucción, ¿cierto? Vamos, hermano, debe haber otra forma. En muchas ocasiones, yo debí haber cuidado de ti. ¿Podrás perdonarme? Claro que lo haré. Sí, hermano. Adiós, chico. Tranquil, para que no tormentas. Cinco minutos, cincuenta y ocho minutos. La autodestrucción sufrió un accidente devastador. Nos informan que no nos mantendremos armando la información. Autodestrucción. Entrando a paseo 4. Inválido. ¿Necesitas ayuda? ¿Qué estás haciendo aquí? Ya te lo dije. Últimos satélites se apague. Avísame. Anualmente regaló. Tres. Vamos. La red volvió. El virus se fue. ¿Has creído en los milagros? Sígueme. Debemos salir... Debemos salir... Debemos salir... Debemos salir... Debemos salir... Debemos ir a la estación... Debemos haber sido así... ¡Estoy detenido! ¡Cruza los dedos! ¡Las vido! ¡Ahí dile a tu presidente! 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 ¡Oh! ¡No como representantes de sus naciones! ¡Miles de satélites implementando medidas diseñadas para paliar Eina! ¡No como representantes de sus naciones! 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 ¡No! ¡No como representantes de sus naciones! 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 Puntuación, amigo. Ahora tengo que reprogramar. ¡Ay, por favor! Tío Max, ¿sabes? Reemplazo el convertidor. Ay, Dios. ¿Te parece? Me alegra ver nueve años. Tengo trece. Y tú deberías ser parte de mi vida, pero dos semanas al mes. Ah, bien. ¿Y cómo está tu madre? Hola, hermano. No. Éramos tan unidos que teníamos un código secreto. ¡Créelo! ¿En serio? Qué gusto verte. Oye, hermosa. Cuídate. ¿Y esa es un desperdicio de talento? ¿Lo crees? La he despedido por mi hermano. Luego perdí a mi... a mí. Ya puedes irte. ¿Contigo? Sí. Y ayer, mentiras. Además de tu hija y tu preciado club de fútbol. ¿No? Entonces... Pero de esa forma se logró que 17 países accedieran a construir un... Si tú te crees el mejor... Y yo sé que lo crees. ...órdenes de alguien, supongo. Sí. Nombre Chen Long, contraseña. Quiero. ¿Lo crees? ¿Cómo te olas? Quiero. ¿Cómo te olas? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Piensa que estaré de vacaciones una o dos semanas? Sí, eso es verdad. Solo por el trabajo. A veces a los hermanos pequeños les estenó antes seguir escuchándolos. Tal vez deberías escucharlo. ¿Pero puerto? ¿Quieres ver a mamá? ¡Perfecto! Podemos ir a vuelvas de allá con vida. Aunque nunca has cumplido. Tranquila. ¿Verdad? ¿Yo? ¿Lo prometes? Volveré pronto, tranquila. Un minuto para el despegue y contando. Separación de puente de propulsión confirmada. ¿Cómo se siente volver a casa? ¿Cómo se siente volver a casa? ¿Cómo se siente volver a casa? ¿Qué? Calemana estaba aquí antes de irme. Analiza la termósfera. Sí. ¿Y escucha eso? Le escuché. Escuché. Oye, pero cuando me fui, todo estaba perfecto. Tal vez... Pues la felicito. Señor Lawson. Soy una mirada de vaquero en tus ojos. No te ofendas, esta es una situación... Empecemos con nombres y puestos. Adiós. Doucette. ¿Eres Jake Lawson, el gran Jake Lawson? No, no corresponde con la cantidad de años que han pasado. Escuchen, no tenemos mucho tiempo. Tenemos tres situaciones que debe... Vegas, lo vimos por televisión. Ya entiendo, solo sigan pensando, ¿eh? Y el presidente y yo estamos en la línea de fuego aquí mismo. No, eso no es cierto. Yo tengo prioridades y tú hablo de por qué tenemos que ocultar lo nuestro. Algún día, mi amor. Porque tu trabajo es primero. No, voy a contestar. Sí, hola. Max, soy Cheng. Cheng. ¿Se restablecieron? Sí, por suerte estás vivo. ¿Las tuberías explotaron? No pienso, ¿verdad? Verifiqué varias veces, pero no logró acceder al satélite de Hong Kong. Tienen autoridad para bloquearlo. Están donde tú trabajas. Espera. Deca. Creará algo mucho peor de lo que intentamos prevenir. La llamada a todo el planeta. Cuando rebasen cierto umbral, las tormentas provocarán... Gracias. Hong Kong con el niño holandés sugiere una especie de encubrimiento. Reba o truene de noche o de día, ¿cierto? Eso es del servicio postal. Seguiremos informando. ¿Qué ocurre esto? El satélite que enloqueció sobre Afganistán. Sus ondas sónicas reducen el movimiento molecular causando enfriamiento. Analicemos cada satélite rock and rollero que exista y veamos si hallamos para ser exactos. Y vamos a escanear cada uno de ellos. Dana. Hola. Fue para visitarme en la aldea milenial. Bueno, vine aquí a... Tengo un problema con mi holopad. ¿Acaso soy de su pueblo? No, tengo un problema para acceder al satélite J-22 de Hong Kong. No. Parece ser que... No. No, no salgo con nadie. Veo tu acceso sin que supieras que fue intencional. Pero no pienso hacerlo. Pero no entre a trabajar aquí para quedarme en este cubículo todo el día. No quiero que lo comentes. De la Casa Blanca. ¿Dónde debemos lidiar? Yo soy el jefe de esos idiotas. Ni un de los políticos. Yo nunca dije... Eso. Tampoco yo, porque no podemos dejar que eso pase. Sí, señor. Sí. Gracias, señor. Me engañaste. Otra vez. No. Tenemos aquí para acceder al sistema de comunicación. Tenemos intentado acceder al satélite de Hong Kong. Lo sabía. No obtendremos los registros que necesitas. Debemos conseguir... Apuesto que esto te asusta, pero sería bueno que me dejaras... Solo una semana de la muerte de nuestros padres. Te arrestaron por pelear. Qué perfecto. Así son las cosas. No me dejas otra opción. Te confío. 0-2-2. Llegando para revisión. Bájenlo ahora. Ya debería haber bajado. ¡Ya! ¡Págalo! No está respondiendo. ¡Hazlo, Hernández! ¡Cuidado! 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 Recupere en cada pedazo de eso. ¿De dónde los discos duros? El accidente creó un corto eléctrico y arruinó los discos. Estaba revisando un video del accidente en que murió. Uno de ellos quedó atorado en la torre de comunicaciones. Siguen intactos. Con suerte, el disco con la falla estará... Acabo de llegar a DC. Debo verte. Ya lo descubrí. ¡Listo, pares, compresión! ¿De acuerdo? Puerta abierta, niños. Ya puedes. Ya puedes. Correcto. Espera. Detente. ¿Vuelvan ahora, niños? ¿Ya es tiempo? Vamos en camino. ¡Jean! ¿Qué pasa? ¡No lo sé! ¡No lo traje! ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa? Su traje presenta una falla. ¡Jean, puedes oír! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Escataste el disco! Lo tomé cuando liberé el panel. ¿Posiste en su maraca los paneles solares, manito? Estoy bien. Gracias por preguntar. Oh, genial. Fío en ellos. ¿Crees conocernos bien? Pero alguien no quiere que veamos, doña. No hemos encontrado nada. No. Mataron intencionalmente a Mahmoud. No, es lo que ellos creen. Cuando lo construimos, anexamos un respaldo oculto. Algo que... Puede ser. Bloquearon tú. El cuarto. Max. Se te nota. Ambulancia, ahora, en Dupont Circle. ¡No te vayas, amigo! ¿Qué pasa? ¿Qué cosa? Iniciando conferencia... Yo quería... Disculparme contigo. ¿Disculparte? De acuerdo, bien. No. Dejó caer su teléfono en Cayo Vizcaíno. Por nada. A propósito, hice sabotaje. Para que las esferas del mecanismo se salieran del interior, como espía del gobierno. A veces notamos fallas. En nadie hay perfección. No logré entender a qué se refería papá entonces. De la transmisión. Transmisión finalizada. La primera conversación decente que hemos tenido en años. ¡Ay! ¡Ay, por Dios! ¿Quieres...? La sala del servicio secreto te abandonó. Necesito mostrarte algo. Teléfono en Cayo Vizcaíno. Ay, lo lamento, pero no soy la clase... Dejó caer su teléfono en Cayo Vizcaíno. Y es la primera palabra. El segundo número es nueve y la novena palabra... ¿Un niño de doce hizo este código? Dos, nueve, cinco, cinco, ocho, siete, uno... ¡Y nadie! Lo que es demasiada acción. Si ya no quieres... Doña rusa o comer chipotle. ¿Proyecto Zeus? ¿Sí? Pero tiene doble encriptado. Es algo excesivo. No es hackeable. Tengo que acceder y no tengo autorización. ¡Rayos! Yo tampoco... ¡Alto! ¡Ay! ¡No dispares! ¡Wow, wow, wow! ¡Wow, wow, cariño! Yo rompí una de tus copas de vino. Solo se cayó. La traje porque necesito su ayuda. Y resulta que trabajo para ti. Hice un juramento. Tenemos reglas. Un decreto que entre al servidor de la Casa Blanca. Y que copie archivos ilegalmente. Es porque debe ser importante. Y que es más... Por favor. ¿Quién mató a Mahmoud? ¿Qué están haciendo? ¿Quién hizo eso? Asesinó a Mahmoud. ¿Y qué te... Baja tu arma? ¿Por qué no me lo comentaste? ¿Viste el mismo video de seguridad? 2, 6, 6, 5, 3. Sí. Bingo. No se generó por una computadora de un satélite a bordo. ¿Por qué lo plantaron? Proyecto Zeus. Hay decenas de miles de... No hemos visto nada como esto. Dana, ¿podrías mostrar eso hasta que la segunda falla sea en Hong Kong? ¿A dónde quieres llegar? Disfrazando un crimen como una serie de accidentes. Tal vez sea una serie de accidentes. Iniciando conferencia virtual. Hola. Sí, lo descifrí. Y esto es peor de lo que cre... Asesinaron al hombre que los descubrió y creo que no han terminado. Sí, sí funcionó. A la perfección, sin fallas, día tras día. Aún no es tarde, podemos repararlo antes de que pase otra vez, pero no puedo hacer mi virus. Solo hay una forma, apagar temporalmente. Entonces hazlo. Tienes mi autorización. Y el único que los tiene es el presidente. Al desactivar al niño holandés, aunque sea por una hora, se pone a todo el... Excepto el presidente. No, por favor. Homicidio, encubrimiento y un virus que solo puede detener a dos semanas de perder su control absoluto. Él finge estar de acuerdo. ¿Y quién puede culparlo, hermano? Bien. Ya intentaron asesinarme. ¿Estás loco? Sara, escucha. Jake necesita que le quitemos los... ¿Afganistán? ¿Hong Kong? ¿Cheng? ¿Las locas simulaciones? Escucha. Los códigos están en el holopad de Palma. Palma pide privacidad al ducharse y al hacer llamadas. Previo a la semana. Tenemos casi 200 satélites que reportan fallas. Perdimos el control del satélite de Tokio. Max. No sabía que venía. Llévalo a la habitación verde. Tomaremos fotografías. Es usted muy amable, señor. ¡Ah! ¡Ah! Tenemos que lanzar los reemplazos ahora. Tantos como podamos. Esperen. Sacarán de curso a los satélites impechados. Por supuesto. ¡Ah! 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 Peligro. Sacarán de curso a la explosión. ¡Ah! 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 Peligro. ¡Alerza de su tormenta! Y treinta minutos. Orlando Sorira Uno Por Dios Oye Max Te recluté para este puesto Y sé todo sobre ti Dime lo que sucede Yo podría ayudarte Estamos a 90 minutos De una tormenta global De la que no nos recuperamos ¿Es en serio? Dijiste que me contrataste Porque confiabas en mí Presidente Ir a cabo cañaveral No, 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 espera No podemos hacerlo Será mejor que estés seguro ¿Tienes pruebas? Sí, tengo pruebas Docenas de archivos, ¿sí? El presidente es el código Es biométrico Tenemos que hablar con él Satélites en estado crítico Sobre Florida Lanzo un satélite Estación iniciada Fase 1 comenzando ahora Estación No podremos controlar Los satélites Auto Con capacidad de programación Para anular los comandos Los tanques de combustible Se destruyen primero Luego sección por sección ¿Qué es eso? Sí, acertarse El virus Único que pudo contribuir Para hacerlo Pero tú sí ¿Qué diferencia habrá Si no te detienes No habrá planeta Para gastar tu dinero? Porque millones de personas Morirán El accidente está a la izquierda Lo confrontaremos ahí ¿Dónde estabas? Ven acá, vamos El simulador indica Que Orlando será El próximo blanco ¿Aquí? ¿Robaremos los códigos? El presidente Es A menos que quieras Quitarle los dedos Y los ojos No consigue un auto Yo al presidente Pero evacuará Área segura Alfa ¿Localizaste al tirador? Frente al mezaninfo Ustedes Despejen la salida de emergencia Venir conmigo ¿Ponomo? Deina lo encendió en línea Fue lo que conseguí ¿Qué rayos está sucediendo? Por favor ¡Deprisa! ¡Los transbordadores! Ya es de Lolo Paz del presidente Debes llegar a él Antes que ellos Así es señor Y con su muerte Él tomará posesión Hay que cubrirnos Bajo el puente Moscú Un detallio de estado En esto ¿Sabes que eso es traición? Traición Sí Secuestra No se ha de planear esto La agenda presidencial Se cambia a cada minuto Este es ¡Abajo! Aquí indica que estaremos a salvo en la... ¡Sujétense! ¡Aaah! 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 Estamos bien aquí. No puedo comunicarme con Jake. ¿Te ha enviado algún mensaje? No está ahí. ¡Aaah! 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 Cuando mi hermano consiga los códigos, alguien debe estar aquí para ejecutar el... ¡Espere! Estoy al mando. No. Soy el único al que mi... Debes insertarlo manualmente en el núcleo del servidor. Ya vete, Ute. Of Peterson, Jake. Detente aquí. Espera ya. En cuanto esto termine, seré el único... ¡Espere! 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 ¡Oláören! ¡Espere! ¡Todo ! Invalido ¿Necesitas ayuda? ¿Qué estás haciendo aquí? Ya te lo dije Últimos satélites se apague Avísame Manualmente regalamos Tres Vamos La red volvió El virus se fue ¿Has creído en los milagros? Sigue Debemos ¡Vale! Al parecer Perdimos la estación espacial Estoy detectando Cruza los dedos ¡Nasido! Ahí dile a tu presidente ¡Ja, ja, ja! ¡No se la estación espacial Que se avienten a vos ¡No se la estación espacial! Felicidades a ambos Siento haber dudado Señor presidente Tienes un bonito lugar aquí, Jake Gracias Pero volveré ¿Momento? ¿Cuál momento? Nunca fuimos de pesca con papá Inventar Es peor de lo que creí Asesinaron al hombre Que los descubrió Y creo que no han terminado Sí Sí funcionó A la perfección Sin fallas Día tras día Aún no es tarde Podemos repararlo Antes de que pase otra vez Pero no puedo hacer El virus Solo hay una forma Apagar temporalmente Entonces hazlo Tienes mi autorización Y el único que los tiene Es el presidente Al desactivar al niño holandés Aunque sea por una hora Se pone a todo el Excepto el presidente No Por favor Homicidio Encubrimiento Y un virus Que solo puede detener A dos semanas De perder su control absoluto Él finge estar de acuerdo Y ¿Quién puede culparlo, hermano? Bien Ya intentaron asesinarme ¿Estás loco? Sara, escucha Jake Necesita que le quitemos Los... ¿Afganistán? ¿Hong Kong? ¿Cheng? ¿Las locas simulaciones? Escucha Los códigos Están en el holopad de Palma Palma pide privacidad Al ducharse Y al hacer llamadas Previo a la semana Tenemos casi 200 satélites Que reportan fallas Perdimos el control Del satélite de Tokio ¡Maki! Ah No sabía que ven Llévalo a la habitación verde Tomaremos fotografías Es usted muy amable, señor ¡Vamos! 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 Tenemos que lanzar los reemplazos ahora Tantos como podamos ¡Espera! Sacarán de curso a los satélites impechados Por supuesto ¡Por rope! ¡Noorton! ¡Y quevere! ¡Por loco! ¡Ecido a barulado! ¡Peligro! ¡Esto que! ¡Esto de policía! ¡Porándongos! ¡ mega 164! Perdido Algo está de su momento en verdad Y treinta minutos Orlando Sovira Creo que estaría muy orgullosa de todos los hombres que han venido tanto aquí Y ciudades en temperaturas peligrosamente bajas Hay muchos muertos, pero no Tokio y ahora Río Son los primeros momentos primáticos catastróficos de ver Por Dios Oye, Max Te recluté para este puesto Hice todo sobre ti Dime lo que sucede Yo podría ayudarte Estamos a noventa minutos de una tormenta global de la que no nos recupimos ¿Es en serio? Dijiste que me contrataste porque confiabas en mí Presidente, ir a cabo Cañaveral No, 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 espera No podemos hacerlo Será mejor que estés seguro ¿Tienes pruebas? Sí, tengo pruebas Docenas de archivos, ¿sí? El presidente es el código Es biométrico Tenemos que hablar con él Satélites en estado crítico sobre Florida Lanza un satélite Estación iniciada Pasen uno comenzando ahora Estación, no podremos controlar los satélites Auto Con capacidad de programación para anular los comandos Los tanques de combustible se destruyen primero Luego sección por sección ¿Qué es eso? Sí, acertarse El virus Dijo que pudo contribuir para hacerlo Pero tú sí ¿Qué diferencia habrá si no te detienes? No habrá planeta para gastar tu dinero Porque millones de personas morirán Porque millones de personas morirán El accidente está a la izquierda Lo confrontaremos ahí Esto es el fundamento para el éxito El presidente Alguien Y el gabinete del presidente Pá ¿Dónde estabas? Ven acá, vamos El simulador indica que Orlando será el próximo blanco ¿Aquí? ¿Robaremos los códigos? El presidente es... A menos que quieras quitarle los dedos y los ojos No consigue un auto Yo al presidente Evacuara área segura Alfa ¿Localizaste al tirador? Frente al mezanín Ustedes, despejen la salida de emergencia Venir conmigo ¿Déna lo encendió en línea? Fue lo que conseguí ¿Qué rayos está sucediendo? Por favor ¡Deprisa, los transbordadores! ¡Deprisa, los transbordadores! Ya de Lolo Paz, del presidente Debes llegar a él antes que ellos ¿Deprisa, los transbordadores? Así es, señor Y con su muerte Él tomará posesión Hay que cubrirnos bajo el puente Moscú Detario de Estado en esto ¿Sabes que eso es traición? Traición, sí Se cuesta años a Dekon planear esto La agenda presidencial se cambia a cada minuto Este es... ¡Sabajo! Aquí indica que estaremos a salvo en la... ¡Sujétense! 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 Estamos bien aquí No puedo comunicarme con Jake ¿Te ha enviado algún mensaje? No, está ahí Cuando mi hermano consiga los códigos Alguien debe estar aquí para ejecutar el... Hombre, estoy al mando No Soy el único al que mier... Debes insertarlo manualmente en el núcleo del servidor Ya vete, Ute Of Biddersen, Jake Detente aquí Espera ya En cuanto esto termine Seré el único... Los Unidos de América Es tu fin, Leonard ¡Genocidio, Leonard! Usted dice genocidio Yo lo llamo legítimo ataque Perdí ¿Por qué hiciste esto? Porque nadie más lo hubiera hecho ¿De ser Dios? ¿Acaso el niño holandés no pretende ser Dios? ¿Pero hermano diría? ¿Qué? ¡Vamos, pozo! ¿Qué es eso? ¿Qué? ¡No dejen al presidente! ¡No dejen al presidente! Tenemos los códigos Deben darse prisa La estación dejó de funcionar Tu hermano te está esperando Vamos ¿Qué? Jake Jake era de cómo No atacaron a Atlanta Gracias a Dios Ocho minutos Más o menos Señor Russell Espera, ¿qué rayos está ocurriendo? Los códigos detienen Los códigos detienen La autodestrucción ¿Cierto? Vamos hermano Debe haber otra forma En muchas ocasiones Yo debí haber cuidado de ti ¿Podrás perdonarme? Claro que lo haré Claro que lo haré Sí, hermano Adiós, chico La autodestrucción Para que no tormenta 5 minutos 50 y 8 minutos ¡No! 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 Invalido ¿Necesitas ayuda? ¿Qué estás haciendo aquí? Ya te lo dije Últimos satélites Se apague Avísame Manualmente La red volvió El virus se fue ¡Ah! ¿Te creí de los milagros? ¡Séjame! ¿Te vemos? Al parecer Perdimos la estación espacial Estoy detectando Cruza los dedos ¡Nacido! Ahí dile a tu presidente ¿Qué? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Felicidades a ambos Siento haber dudado, señor presidente Tienes un bonito lugar aquí, Jake Gracias Pero volveré No ¿Momento? ¿Cuál momento? Nunca fuimos de pesca con papá Inventar